Vamos a ir observando la variedad de los cartazos Desde un centímetro Pueden llegar a medir 6, 7, 8, 10, 12 metros de altura Pueden llegar a vivir de 100 hasta 500 años Vamos a observar un poquito más adelante A la tenencia, perdón, a la izquierda Y observamos todo a la izquierda Estamos observando el cerro en Chocolata Rama